...de tristeza y dolor hace un llamado al pueblo venezolano y sus organizaciones sociales para estar disciplinados y cerrar filas en torno a la voluntad y último legado de nuestro comandante Chávez. ...y nunca va a morir Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Viva! La espada de libertad desenfundada recorre a Latinoamérica y al mundo entero. Ideal bolivariano que va ilustrando y despertando conciencia. La revolución llegó...